No quiero que no quiero estar contigo No quiero que no quiero acostumbrarme No quiero que me lleves a tu olivo que están solo los caminos Y no quiero equivocarme Me dicen que la vida es un engaño Que tengo que guardar mis ilusiones No quiero que me acunes en tus brazos que tus besos son muy largos Y no sé tus intenciones Acostumbrarme, no, no, eso no Que no, que no Que sé que no hay amor sin desengaño Acostumbrarme, no, no, eso no Que no, que no Que luego al corazón se le hace daño No quiero ni pensar en ese día Del llanto, la mentira y los reproches No quiero que me lleves a tu vida Y que luego me maldiga Que te canses y me odies No quiero a tu sabor acostumbrarme Dormirme del amor en los laureles Y luego de repente despertarme y saber que nada vale Puramentos ni papeles Acostumbrarme, no, no, eso no Que no, que no Que sé que no hay amor sin desengaño Acostumbrarme, no, no, eso no Que no, que no Que luego al corazón se le hace daño Acostumbrarme, no, no, eso no Que sé que no hay amor sin desengaño Acostumbrarme, no, no, eso no Que no, que no Que luego al corazón se le hace daño Acostumbrarme, no, no, eso no Que no, que no Que sé que no hay amor sin desengaño Acostumbrarme, no, no, eso no Que no, que no Que luego al corazón se le hace daño Muchísimas gracias Muchísimas gracias Y quiero esta noche Desearles a todos ustedes Y a todos los que nos están viendo a través De este fenomenal programa Feliz año 1994 Muchas salud Gracias Difícilmente vas a entender Lo que dice mi boca Para ti soy demasiada mujer Y te das cuenta ahora Para que tanto presumir De ser tan hombre y perdonas Y tan solo acercándome a ti Ya te me desmoronas Ay, 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 amor Ven acércate hacia mí Ay, ay, amor Déjame hacerte feliz Ay, ay, amor Ven acércate hacia mí Ay, ay, amor Déjame hacerte feliz No tengas miedo Ven por favor A navegar conmigo Que mi velero es el amor Mi mar Mi mar está tranquilo Mi mar está tranquilo Con el baile De las olas verás Porque te quiero a mi playa llevar Tú ya me entiendes Desde aquel día que te besé Nunca jamás se calmó mi sed Mi hombre Mi hombre eres Ay, ay, amor Ven acércate hacia mí Ay, ay, amor Déjame hacerte feliz Ay, ay, amor Ven acércate hacia mí Ay, ay, amor Déjame hacerte feliz Ay, ay, amor Ven acércate hacia mí Ay, ay, amor Déjame hacerte feliz Ay, ay, amor Ven acércate hacia mí Ay, ay, amor Déjame hacerte feliz Ay, ay, amor Ven acércate hacia mí